Dios te bendiga, buenos días aún a los que están mirándonos por ahí también por nuestro canal de YouTube, buenos días también, o buenas noches, buenas tardes, dependiendo de cuando cojas el mensaje, esperamos que sea pronto que lo hagas, el Señor es bueno para siempre, su misericordia, ¿cuántos aman al Señor? Nosotros estamos aprendiendo a amarle como Él es digno de que le amemos, amén y amén Hoy vamos a hablar de un mensaje, de un clásico, este tema es un clásico, es un clásico, un clásico Vamos a hablar de la puerta estrecha y del camino angosto, de eso vamos a hablar hoy, puerta estrecha, camino angosto Dile a tu hermano, prepárate para pasar por la puerta, amén Alejandra, felicidades nuevamente, cuarto bachiller ya, tan jovencita, qué bueno fue celebrar contigo y tu familia La puerta estrecha y a cualquier otro que se graduó también, felicidades, estamos en tiempo de graduando y de yo no sé qué cosa Para cualquier otro, mucha felicidad lo que está en ese proceso Jesús en Mateo 7, 13, verso 14 habló de esa puerta y de ese camino Puerta difícil, incómoda, estrecha, camino como angosto Entonces Él dice, entren por la puerta estrecha, Jesús nos está invitando a entrar por qué puerta Por la puerta qué, estrecha, vengan por la puerta estrecha Porque ancha en la puerta, porque ancha en la puerta y espacioso que lleva a la perdición Y muchos, no pocos, muchos, 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 muchos son los que entran por ella Gracias te doy Señor por tu fidelidad Tu palabra es viva y es eficaz Es como una espada que va cortando Señor en todos ángulos Hasta tocar nuestra alma Señor y por amor revelar tu palabra, revelar a Cristo Revelar nuestra condición y revelar tu amor Porque así Señor, así te ha placido Está hablando Jesús primeramente hablando de la puerta Una puerta que es como, una puerta que es ancha, una puerta cómoda Es un camino espacioso Es una puerta como la de los centros comerciales Que ahora te abren de forma que, automática Te paras, hay un sensor, abre las puertas Y hay hasta un, arriba, hay hasta un abanico industrial Para que, verdad, no permita que entre el calor Ni las moscas, me imagino yo O para refrescarle la cara a uno cuando uno entra a esos centros comerciales Y la puerta se abre y no hay que tocarla Y de momento estás en un mundo abierto Maravilloso, cómodo para que gastes Hay que facilitarle las cosas Es un camino fácil, es un camino ancho La puerta es ancha Y ese camino es espacioso Es una autopista de tres o cuatro carriles Puedes viajar sin límite de velocidad Me encantan las autopistas en los Estados Unidos Cuando dicen, límite de velocidad, 75 millas Y yo, ¡ah! Estoy fuera del sitio, debería vivir aquí Estoy en el sitio equivocado para manejar Y qué bueno se maneja esa velocidad Porque cómo es el camino El camino es cómo Es espacioso Es espacioso el camino La puerta ancha, el camino espacioso Tiene algunas características Primero, es un camino de libertad Y esa palabra libertad A todos nos gusta ¿A quién le gusta esa palabra? Estarte en el escudo de la nación Es un camino de libertad La puerta ancha Es una puerta fácil Es abierta Cuatro carriles Puedes ir a la velocidad que tú quieras Es el autogobierno Es vivir en libertad Haciendo lo que yo entienda Que yo tengo que hacer Y alme bajo mis propios, ¿qué? Parámetros Yo establezco mis reglas Yo digo cómo voy a vivir Mi filosofía de vida Se entra con todo el equipaje Puedes pasar por esa puerta Con tus pasiones Tu concupiscencia Tus defectos Porque hay que aceptarnos como somos Se camina el camino de nuestro corazón Corazón, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Usted es el que manda Vinimos conforme a nuestros deseos Ese es el camino fácil Es natural Nos fluye Es que así es que me siento bien De hecho nos hace sentir bien Porque qué bien la pasamos Porque estamos andando conforme A nuestro corazón Imagínate Dónde manda el corazón ¿Quién puede mandar? Y entramos en esa Narrativa ¿Verdad? De cómo nuestro corazón Manda y nos guía Y tomamos decisiones en base A todo el deseo que tenemos Y filosóficamente hablando Va conforme a la corriente De este mundo Camina el camino de tu corazón Y de tus deseos Camina el camino de la libertad La otra característica Que menciona Jesús Es que Vas a tener abundante Compañía Cuando estaba el antiguo camino Hacia Constanza Era muy difícil ¿Cuánto cogimos aquel camino? No Mucha gente solamente Yo viajé a Constanza por aquí Alguien cogió ese camino Joder un día Joder un día Y yo lo cogimos juntos Vamos, fuimos a Constanza Casi nos quedamos sin gasolina Qué difícil esa ¿Cuántos carros había Antes que tú encontrabas En ese camino? Muy pocos Pero sin embargo Los que cogen Esa autopista Del Coral Allá en el este ¿Cuántos carros van? Muchísimos Esas avenidas Con tres carriles ¿Cuántos carros te encuentras? Muchísimos Este camino Amplio Tiene mucha gente No vas solo Vas en tu carro Mirando a la gente Estamos todos igual Qué bien Nos hace sentir Que vamos en la misma dirección Jesús dice Que muchos Toman ese camino Ese es el camino Que dice Si todo el mundo Lo hace Estar con mi Con mi novio Con mi novia Antes de casarme Todo el mundo Lo hace Vivir con alguien Sin que me case Todo el mundo Lo hace Hello Popín Despierta Siglo 21 Somos libres Somos gente adulta Hacer algún tipo De negocio Con una transacción Sebulosa Pero todo el mundo Lo hace Ajá Yo soy un palomo Entonces Pariguayo Porque todo el mundo Lo hace En este camino Tranquilo No te sientas mal Porque va mucha Compañía contigo Cuando todos tenemos La camisa sucia No importa Wow Qué bien nos vemos Todos con la camisa sucia No siempre Las mayorías Tienen la razón Te lo aseguro No siempre Las mayorías Tienen la razón Hay mayorías Que han puesto Gobernantes A gobernarles Y después Lo han lamentado Tanto No siempre Las mayorías Van al lugar Correcto Dice la escritura Hay caminos Que al hombre Le parecen Rectos Pero su fin Es fin de muerte Pero no No nos sentimos mal Porque es que No todo el mundo Puede estar equivocado Hay mucha gente En este camino No vas a estar solo Cuando has visto En una discoteca Vacía Siempre están llenas Y los bares Están siempre llenos Las iglesias No siempre Se sigue Se sigue que Se sigue la corriente El bonche Corre para allá Y todos que Todos corremos A favor De la corriente Con la multitud Nos asusta Nos asusta Hacer cosas Diferentes Por la presión De grupo Nos asusta Hacer distinto Nos asusta Hacer ir en contra De la corriente Porque es difícil Pero tranquilo La puerta es ancha Y este camino Amplio No necesitas Esforzarte Solamente Dejarte que Dejarte ir Sigue el flow Que te va a llevar Al lugar Correcto Los peces Por ejemplo En esa Imagen ¿Cómo van? Todos en qué? Todos en la misma Dirección ¿Y qué tal? Cuando hay gente Que se levanta En contra De la corriente Y dice Pues no Yo no voy En esa dirección Yo voy En otra dirección Escuchen Esa noticia ¿Qué tal amigos De Cristianos al Día? Una vez más Estamos aquí Para llevarles A ustedes Informaciones De interés Y de edificación Para esa comunidad Cristiana Que nos sigue Desde diferentes Partes del mundo Estamos en el mes De junio El mes ¿Qué tal amigos De Cristianos al Día? Una vez más Estamos aquí Para llevarles A ustedes Informaciones De interés Y de edificación Para esa comunidad Cristiana Que nos sigue Desde diferentes Partes del mundo Estamos en el mes De junio El mes Donde se celebra El llamado Orgullo gay No solamente en Estados Unidos No solamente en Estados Unidos Sino en muchas partes Del mundo ¿Ustedes saben Qué significa eso? Que este es el momento Donde muchas corporaciones Se suman A apoyar Esa celebración De esa comunidad Y en muchos Y en muchos casos Modifican ¿Qué sucedió con este equipo? Cinco jugadores cristianos Esos cinco jugadores Ustedes están viendo ahí Dijeron que no Que no iban a usar ese logo Porque ellos son cristianos Expresaron que valoran A todas las personas Y que todos merecen respeto Pero dijeron que Por causa de Cristo Ellos están llamados A no apoyar De esa manera Estos jugadores Que son cinco Un jugador de ellos Dijo lo siguiente Mucho se reduce A la fe A gustar De una decisión Basada en la fe Jesús Nos ha animado A vivir un estilo De vida Que se abstenga De ese comportamiento Con esas declaraciones Estos cinco jugadores Dijeron Que no Que no están dispuestos A sumarse A esa iniciativa Es de esperarse Probablemente Que algunas personas Expresen algún Boycott A estos jugadores Porque Como ustedes saben Y especialmente En este mes Muchas figuras Reconocidas Que probablemente Decidan no sumarse A algunas de estas causas Puedan enfrentar Críticas Por tomar Una decisión Diferente A la que Aparentemente Muchos Se están sumando Déjenme saber En los comentarios Que ustedes opinan De la actitud De lo que hicieron Estos cinco jugadores En este momento Donde Quienes Hagan eso Probablemente Van a enfrentar Algunas consecuencias Ya veremos Lo que sucede Con estos jugadores De momento El gerente Del equipo Ha expresado Que todo está bien Que no pasará Nada con ellos Porque Si usted es millonario Como estos cinco hermanos En Cristo Si usted es millonario Tú sabes que te puede Costar mucho dinero No ponerte esa Camiseta para jugar Te puede costar tanto En las redes sociales A tu familia En los Estados Unidos Del siglo XXI Lo que estos hombres Hicieron Estos tres gigantes De la fe Es extraordinario Y CNN Aunque lo dijo No te lo va a decir De forma clara Ya yo lo leí También Estos cinco hermanos Se levantaron Y dijeron No Jesucristo No apoya Estas prácticas Yo no las voy a apoyar Se están jugando La faja O la máscara Desde la época De Jack Veneno Pero muchos de nosotros Nos quedamos callados En nuestras redes sociales En el salón de clases En nuestra comunidad En los trabajos Por un trabajito Aguantamos Con una risa tonta Las cosas que Cualquier necho Pueda decir Pero estos cinco héroes Se levantaron Y dijeron No Nosotros No Porque nosotros Estamos Gobernados Por nuestra fe En Cristo Y eso es nadar En contra de que Eso es nadar En contra De la corriente Después de costar Mucho dinero Esos cinco jugadores Son millonarios Pero son empleados De Tampa Bay Después de costar Mucho Y a mí Que me está costando Los domingos En la mañana Viene aquí Aguantar El pastor ¿Entienden De que estamos Hablando Cuando la Biblia Menciona La puerta Estrecha Camino Angosto Camino Difícil Mire Cuando yo me enamoré De Anabel Y alguien se enteró ¿Y dónde viene tu novia? En Ay Bonito En Ay Bonito Pero ¿Y vas a verla Ay Bonito? Y así Guau Tú eres bien Tú estás bien enamorado De ir allá arriba La carretera De La Vega Hacia Jarabacoa Que a mí me decían Cuando me mudé ¿Cómo es que tú Vas a ir de noche Por esa carretera? Tú ibas al cine A Santiago Y venía como si nada Y la gente de la capital Sobre todo Decían Diría Jarabacoa Pero esa carretera Qué mala es Yo subo Esa carretera Dando reversa La del puerto Antes de ir de frente A donde vive Anabel Donde vive Anabel Ah Jorge Luis Y tú fuiste por la buena Fueron cinco años Por camino difícil ¿Entienden Por qué estoy enamorado De ella? Porque en el camino difícil Se afirma ¿Qué? La decisión Ahora chica Regálate Para que tú veas Ponse la fácil Para que tú veas Contra la corriente Implica Mucho esfuerzo Mucha pérdida Eso que te viste De aquí del puerto Eso no es nada Hay un pueblo precioso Un pueblo hermoso Muy parecido a Jarabacoa Frío Muy bonito Muy bonito Pero hay que subir Esa carretera Es número 14 La carretera Carretera 14 Joa muy bonito Ahí chichi Amén Estás aquí Esto que está aquí ¿Qué es? Ney ven acá ¿Para qué tú quieres esto? Pues esto es una puerta Esto es una puerta ¿Sabías Ney? Es más pequeña que tú la puerta ¿Cabe por ahí? Ney no cabe por ahí Ney cabe por ahí Parece que no Yo le voy a enseñar Cómo tú cabes por ahí Quítate la carga Despójate Tírate de rodillas Catea ahora Como un bebé Qué humillante Terapia por favor Que lo están humillando Tú vas a Ney Por la puerta Angosta Estrecha Difícil ¿Qué tuvo que hacer Ney? Número uno Despojarse Quitarse todo peso Quitarse La carga que tiene de más Lo segundo que hizo Ney Fue caer ¿Qué? Caer de Caer sobre sus rodillas Humillarse Catear como un niño Un aplauso a Jaden Amigo Jaden Jaden ¿Puedes pasar por esta puerta? Pasa a ver ¿A quién se le hizo más fácil? ¿Qué Jesús dijo? Si no haces Si no eres como quién Como niño No verás el reino de los cielos No entras a mi casa Si no eres como niño No me vas a ver No vas a vivir conmigo Por los cintos de los cintos Tienes que hacerte como niño Tienes que bajarte Tienes que soltar la grandeza Tienes que quitar tu ego a un lado Tus pasiones Tus deseos Tienes que renunciar a todo eso Tienes que sacar todo lo que te sobra En el corazón ¿Qué fácil fue para Jaden? Porque para los niños es fácil El reino de los cielos es fácil para ellos Los misterios Las bendiciones La grandeza Lo que Dios tiene para ti Dios no lo va a hacer Si no tienes una actitud Como la de Jaden Ten la altura de Jaden Que puede pasar de forma tranquila Distinta a la BN Que lo representa a nosotros Nosotros tenemos que tirarnos de rodillas Quitarnos lo que nos pesa Lo que nos estorba Y tú sabes lo que te estorba A ti crecer en Cristo Y avanzar en la fe Tú sabes lo que te estorba Todo lo que guardas en tu corazón Todo lo que has metido en tu corazón Tienes que sacarlo de tu corazón Porque Cristo tiene que estar solito En tu corazón Ni tus hijos Ni tu esposa Ni nadie en tu familia Ni lo que Dios te ha dado Puede ir en el corazón Ese espacio es del Espíritu Santo Mi esposa va al lado mío Mis hijos van al lado mío Mis amigos van al lado mío El ministerio va al lado mío Lo único que va en el templo Es el Espíritu de Dios Un aplauso Una cosa más ¿Por qué pudo entrar, Jaden? ¿Por qué pudo entrar? Ven ¿Por qué pudieron entrar? Lo mismo les hablo de eso Lo tercero que te quiero decir De esta puerta Ancha De ese camino Bien espacioso Y lo último que Jesús menciona Es que es un Es que su fin ¿Qué tal amigos de Cristiano? ¿De qué es el fin? De muerte eterna Es fácil el camino Es amplio De libertad De vivir Conforme a mi corazón A mis deseos Pero al final Al final ¿Qué sucedió? Jesús dijo Jesús dijo Este camino Lleva a la perdición ¿Sí? Es cómodo Vaya Que vida Que vida lleva Felicidades Pero al final Al final Te vas a perder Está conmigo aquí Sin embargo La puerta estrecha La puerta estrecha Camino angosto Tú dices Pero que esa puerta No es para mí Esa puerta No va conmigo Yo soy alguien Soy alguien ¿Qué? Alguien superior Eso de ser cristiano Eso no va conmigo Vivir la vida cristiana Eso no va conmigo Yo tengo otros intereses Y miras el evangelio Y lo observas Y sí Muy interesante Pero para mí Realmente yo no puedo ser cristiano Porque es que No me da la talla No me da la talla Eso le da a otros ¿Verdad? Que necesitan Algo porque son muy débiles Pero yo no Yo no quepo Entre los cristianos Claro que nunca lo deja así No se ve linda la puerta No se ve atractivo El camino Claro Hasta que le empiezas a andar Una vez subía con mi papá Vivo en California Subí por la Por esa carretera Hacia casa de Anabel Y a mi te camino Me dijo Para, 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 para Yo tengo que ver esto Se paró a observar La belleza Del camino Camino difícil Que me encantaba De ir a ese camino difícil De Contanza Las estampas que habían Preciosas Los paisajes que habían En ese camino Cambio un poquito Porque es más fácil ahora Ya no es igual Miren eso Miren esas dos puertas Interesante Eso es un monasterio En Portugal Hay dos puertas allí Una puerta grande Y una puerta que Tiene casi 13 pulgadas La puerta de la derecha 13 pulgadas No se imaginan A donde da esa puerta Cuando el monasterio Estaba activo Los monjes Para ir a la cocina Tenían que pasar Por esa puerta Pero no siempre fue así En el siglo 18 El Abad El Abad Es el líder En un monasterio Se dio cuenta Que los Los monjes Estaban comiendo mucho Y acuérdense Que estos amigos Tienen los 7 Los 7 pecados ¿Qué? Capitales Y la gula Es una de ellas ¿De acuerdo? Y él decía Los monjes Se me van a A ir de la fe ¿Y sabes qué hizo En el siglo 18? Mándose de esa puerta Y toda la comida Estaba en donde? En la cocina Y solamente Se podía comer ¿En dónde? En la cocina Así que para entrar A la cocina Tú tienes que dar ¿Qué? La talla Interesante ¿Verdad? Gracias Señor Que eso fue En el siglo 18 En Portugal Los monjes Estos locos Pero Jesús Habló de esa puerta No en el aspecto Físico En el aspecto espiritual En la dimensión De la fe La puerta Para la presencia De Dios Es muy angosta Nosotros pensamos Que no Nosotros pensamos Que olvídate Dale para allá Entren todos ¿No dijo Lo otro? Es evangélico Entren todos Adelante Que esto es Puertas abiertas No La puerta es pequeña La puerta es angosta Y solamente Pocos la encuentran Y no hay otro camino No hay otro camino Para En este caso No es para Para la cocina Para la presencia De Dios Para la salvación Para la vida En Cristo No hay otro camino La puerta estrecha Y el camino angosto Es camino de santidad Es el gobierno De Cristo Como niños Entramos que Entramos humildes Caemos de rodillas Arrepentidos Soltamos el pecado Y corremos Hacia la puerta Como niños Caminando O que Arrastrándonos Gateando Y nos estamos Despojando De todo lo que tenemos Para poder pasar Que Para poder pasar La puerta Esta puerta Número dos La compañía No siempre es mucha No siempre es mucha Estos cinco peloteros Solamente cinco peloteros Dijeron que no Nos vamos a poner Esa camiseta Cinco peloteros Pasaron Y decidieron Caminar La puerta Estrecha Camino angosto Tenemos que Tenemos que revisarnos Cuán flojos Estamos siendo Hermano Cuando tenemos Que caer Sobre nuestras rodillas Y caminar La vida cristiana Sobre nuestras rodillas En el sentido Figurado hablando estoy Desde luego Hermano La puerta estrecha Es un estilo De vida Es una forma De vivir La forma Del discipulado Cristiano Se llama Puerta Estrecha Camino Angosto Eso es Discipulado Cristiano Simpatía Cristiano Es otra Cosa Camino Del discipulado Es camino Difícil Pero es El mejor Se atraviesan Desiertos Muchas veces Vas a estar Solo En el desierto Tribulaciones Se enfrenta Persecución Crítica Pierdes Amigos Te bloquean Las redes sociales Te censuran O te Que se yo La palabra Que usan Te cancelan Cancelenme El diablo Hace tiempo Que en el infierno Dijo Popín Cancelado Se camina Contra que Contra la corriente Es difícil Caminar O nadar Contra la corriente Los salmones Escuchen El salmón Cuando nace La corriente Lo arrastra Arriba Abajo Hasta la Desembocadura Del mar Pero escuchen Hermano Cuando son adultos Están allá En la Desembocadura Del mar Ellos Vuelven A donde Vuelven A su Origen Nuestro Origen Es Dios La salvación Es gratis Pero alguien Pagó Un precio La salvación Es gratis Pero hay un camino Que es que Caminar Se acuerdan La pregunta Que les hice Que Jaden Y Ney Pudieron entrar Por esa puerta Porque hubo uno Primero En Filipenses Dice Que era Igual a Dios Y no estimó Como cosa Que aferrarse Sino que se humilló A sí mismo Haciendo O haciéndose Igual a los hombres Y en esa Condición De hombre Que hizo Se humilló Y saben Lo que hizo En la cruz Y el camino Para nosotros Pasar El camino Es difícil Es angosto Es incómodo Fastidioso A veces Pero sabes Que hermano Está abierto Esa es la buena Noticia Que Cristo Abrió el camino No está cerrado Estaba cerrado Pero Cristo Que hizo Lo abrió Para que tú Pasara Ah pero tú Tienes que hacer Lo que Cristo Hizo Él fue el primero Que se tiró De rodillas Gatió Con la cruz A cuesta Lo metimos En una tumba Y de ahí Se levantó Venció la muerte Y el trecho Seque Se abrió El trillo Para que tú Puedas pasar Y te puedes Quejar Que es muy Difícil Y te puedes Quejar Que eso No va Contigo Pero sabes Que tienes Que dar Gracias a Dios Que por Que por Su gracia Él abrió Ese camino En Cristo Jesús Para que puedas Pasar Y no te cobra Nada Solamente Solamente Que te humille Delante De él Y vayas A sus pies Te despojes De todo Y camines Ese camino Del discipulado Cristiano Sabes que hermano No te voy a engañar A los nuevos Aquí La vida cristiana Es bien difícil Lo que estos hermanos Están haciendo En Tampa Bay Es bien difícil Le puede costar Mucho dinero Le puede costar Mucho Hasta la vida Pero sabes Que hermano Ese es el único Camino Que hay Que te va a llenar Que te vas a sentir Satisfecho Porque vuelves Como el salmón A tu origen Vuelves a Cristo Él te creó Él te hizo Para él Tercero El fin De esta puerta estrecha Y este camino En un bosco El que está al lado De allá De la puerta Es la vida eterna Con nuestro Padre Y esta es la vida eterna Jesús dijo Esta es la vida eterna Que te conozcan A ti Padre Y a mí A quien tú enviaste Ese es nuestro premio Nuestro galardón Es Cristo Nuestra puerta Es Cristo Nuestro camino Es Cristo Nuestro fin Es Cristo Y el que pagó Para que esa puerta Abriera Fue Cristo Que chiquita Que angosta Que incómoda Y hay que bajarse Pero es Cristo Estrecha en la puerta Y angosto Difícil el camino Que lleva a la vida eterna Y pocos son Los que la encuentran Y porque son pocos Los que la encuentran Tres cosas rápido Pocos la encuentran Porque las enseñanzas De Jesús Son un gran desafío Que muchos No están dispuestos A asumir No, no Eso de bajarse Eso de estar No, eso no es conmigo Pero bien Lo segundo Les agrada el mensaje Qué lindo el mensaje Qué inspirador Es el mensaje De la Biblia Hermano Déjenme decirle algo No siempre la Biblia A mí me inspira Hay mañanas Que abro la Biblia Hablo el texto bíblico Y de momento La cierro Y que, ¿sabes qué hermano? Me da angustia Biblia, sí, angustia Me da la Biblia Porque digo Señor Todavía sigo patinando Con esto Me tiro allí hermano ¿A dónde? Donde todo comenzó Es fácil Entre comillas Cuando estoy aquí O menos difícil Es imposible así La vida cristiana No se vive de pie El discipulado cristiano Es Es en humildad Que se vive Aprender de mí Que soy que Dijo Jesús Manso Y humilde Y hallaréis descanso Para vuestra sal Jesús dijo Sígueme Pero ese es el trecho Ya es lo camino Les agrada el mensaje Pero no la demanda Del mensaje Se inspiran En los mensajes De la Biblia Pero no se rinden A Cristo Tercero Aman más Su propia vida No buscan al Señor Con todo su corazón Se les dificulta Dejar los deseos De su corazón Quieren que su corazón Siga que Siga gobernando Miren esa imagen final Ahí está la carretera Jesús dijo Que muy pocos van A la izquierda Los demás se tiran Pero el camino fácil Cuando La sangre de Cristo Abrió El que La senda Inclina tu rostro Si me están mirando Ahí en tu casa Desde el carro En tu celular Quizás ya pasó El domingo Lo están viendo Durante la semana Te invito A que le entregues Tu vida a Cristo Cuando haya este llamado Si quieres recibir a Cristo Haz conmigo Esta oración de fe Tengo que me mandas Una nota por el chat Para saber Si recibiste a Cristo Poder ayudarte En tu caminar En la fe Si estás aquí Sentado Sentado Y todavía no Has entregado Tu vida a Cristo Y hoy quieres Pasar por esta Puertecita Jesús dijo Yo soy la puerta El que pasa Por mí Hallará Pastos verdes Tendrá vida Eterna Habrá alguien Que dice Yo quiero recibir A Cristo Yo me despojo De todo Me tiro Me tiro de rodillas Y atravieso No se preocupe Que no vamos a hacer Por esta puerta Que va a pasar Esto es un ejemplo Solamente Habrá alguien Que quiere recibir A Cristo Solamente Levántame tu mano Como señal Que en esta tarde Tú recibes a Cristo Habrá alguien Solamente Levántame tu mano O alguien En tu casa También Mándame La mensaje Por chat Por favor Alguien recibe A Cristo Alguien dice Yo quiero recibirlo Si lo viste en la semana Y quieres hacerlo Esta es la oración Que tienes que hacer Jesús Yo reconozco Que soy pecador Tengo Mi vida llena De pecados Por estar de espaldas A ti Hoy me vuelvo A ti Con todo mi corazón Hoy me rindo Reconociendo Que tú moriste Por mí en la cruz Que tú tomaste Mi lugar Y abriste Ese camino Para que yo pasara Gracias Señor Porque me amaste Amén Amén Mándame una nota Si hiciste la oración Y si estás aquí Estás luchando En tu silla No salgas de aquí En que recibas a Cristo Que el llamado Ahora es para La iglesia Caminar por esta puerta No es una vez En la vida Es un estilo de vida Se vive En humildad Delante de Dios Se vive En sencillez De corazón Sabiendo Que esta caminata Que hacemos Es por el favor Y la gracia De Dios Que nos fortalece Mientras más difícil Se ponen las cosas Más El Espíritu de Dios Y el Espíritu de gracia Te fortalecen Para que puedas Caminar Para que la gloria Siempre sea de quien De Él Cuando acabes El camino Puedas decir Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Y necesita Que el Señor Te fortalezca En esta hora Porque está muy difícil Caminar por aquí Últimamente Ponte en tus pies Para llorar por ti Gracias por estar conectado Con nosotros En el día de hoy Te invitamos A suscribirte A nuestro canal De YouTube Si no lo has hecho Todavía Y activar Las notificaciones Recuerda Que puedes estar En contacto Con nosotros A través de este Número de teléfono Que aparece En pantalla Y si tienes Alguna petición especial Puedes escribirnos Por el mismo A través de WhatsApp Síguenos En nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook Como Amor A Quisqueya Y recuerda Mantenerte En sintonía Con nosotros La próxima semana Dios te bendiga Que tengas Feliz resto del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!